No fijas que ya lo soy todo, soy mayor que tú No pienses que con eso voy a darme tus sentimientos No es tu primera vez, ya me di cuenta Ya no llores, ya no temas Eso no es todo en el amor, tranquila que aquí estoy yo Cuando tú pienses que soy como aquel que burló tu nociencia Sé que si te lastima no hablemos más del tema Pero algo aquí falló y para eso estoy yo Para hablarte del amor Ahora entrégate, si yo no tiemblo en por ti amor Es que Dios me mandó para ti adorarte para toda la vida Siénteme, soy el hombre que muere contigo amor Te respeta y nació para ti Niña de mi vida Aquel que pisó la rosa y creyó que se marchitó Y yo aquí fue lo escondido para levantarte Te amaré, te amaré, te amaré y cuidaré Y te protegeré Y es que hasta mi vida Y es que hasta mi vida te doy Y ahora entrégate, si yo no tiemblo en por ti amor Es que Dios me mandó para ti adorarte para toda la vida Siénteme, soy el hombre que muere contigo amor Yo si te amo y vivo por ti Mi linda querida No me importa No me importa Ya no llores, no me importa tu pasado Si yo te amo Si yo te amo Bóname a mí por llegar tarde A lo que Dios me ha mandado No me importa Te enseñaré que eso no es todo en el amor Si yo te amo Tu sentimiento había por dentro y nada había pasado No me importa No para Somos una sola persona Si yo te amo Si la vida tiene tantas cosas bellas Abolucéjate 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 No llores niña No llores niña No sientas que se te acaba la vida No tienes la culpa de enamorarte Y que hayan jugado con tus sentimientos Ríe, mía Que ahora empiece una nueva vida que nos espera Ríe Como a mi narro, nunca lo es por mis penas Sin ti, amor Eres la rosa más bella Mi alma es toda tuya No me importa Olvídate, de verdad te lo pido Sin ti, amor Es que yo soy tuyo, cuerpo y alma, cuerpo y mente Adolescentes